Nestele Ecuador se encuentra realizando un proyecto de investigación sobre la implementación de nuevas variedades de café en nuestro país. La empresa ya obtuvo los primeros resultados y hoy me acompaña Julio Torres, que es el jefe de proyecto, para contarnos sobre cuáles han sido esos resultados. Bienvenido en boga. Un gusto tenerlo por acá, Julio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, durante cuántos años ya llevan realizando esta investigación y también es importante saber en qué zonas lo han llevado a cabo. Bueno, Nestele lleva trabajando en el Ecuador alrededor de 20 años realizando investigación en el cultivo de café. Como los primeros resultados de estos programas de investigación, en el 2012 iniciamos un proyecto para validar los mejores materiales desarrollados por Nestele en condiciones reales con agricultores en diferentes provincias del Ecuador. Trabajamos en las provincias de Zamora, Loja, Azuay y Pichincha porque han sido estas provincias catalogadas como las mejores productoras de café de calidad en el país. ¿Y cuáles han sido los resultados que han obtenido hasta ahora? Bueno, yo creo que uno de los principales resultados fue que el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura pudo conocer el comportamiento de estas variedades desarrolladas por Nestele y en el 2015 se realizó la solicitud para que estas variedades sean liberadas en el Ecuador. Bueno, esto era con el objetivo de que se pudieran sembrar en el país alrededor de 10.000 hectáreas de café con las variedades desarrolladas por Nestele y para lo cual nosotros iniciamos un proyecto en busca de alianzas estratégicas con empresas privadas con empresas privadas y nos encontramos con el grupo Pilco Caja que es actualmente la empresa con la que estamos trabajando para producir las semillas que van a ser distribuidas a los agricultores ecuatorianos a partir del siguiente año. ¿Cómo ha sido el trabajo con los agricultores ecuatorianos? Bueno, ha sido un trabajo muy importante ya que como parte del pilar de la empresa de la creación de valor compartido hemos logrado trabajar con agricultores que le dimos acceso a estas variedades y ellos pudieron en primer lugar incrementar su producción de café, generar mayores ingresos y mejorar su calidad de vida ya que estas variedades como son variedades mejoradas pueden llegar a producir entre 200 y 400 veces más que las variedades locales sembradas en el Ecuador. Como consecuencia de esta iniciativa el Ministerio de Agricultura solicitó oficialmente a Nestele el acceso a estas nuevas variedades para un programa nacional. ¿Nos puede contar sobre esto? Exactamente, esto fue un requisito o una solicitud que hizo el programa nacional de café y cacao en el 2015 hacia Nestele para liberación de estos materiales. A partir de ahí comenzamos como le comenté a trabajar en la búsqueda de las alianzas estratégicas para producir las semillas y poder sembrar 10.000 hectáreas de estas variedades mejoradas en el Ecuador en las diferentes zonas cafetaleras donde se produce café de altura. Es un proyecto muy importante porque a través de este proyecto se puede incrementar la superficie cafetalera del Ecuador y sobre todo aumentar la producción de café en el país. No solamente con un café que produce bastante sino la calidad del café es sumamente importante y puede dar beneficio tanto a la industria local como a los agricultores ecuatorianos. Bueno, como lo mencionaba Julio, actualmente Nestele y el grupo Hacen de Pilcocaja están trabajando para poder producir estas semillas certificadas de estos híbridos de café. Pero ¿cuál es el objetivo de ello? El objetivo, como le comenté, es poder abastecer al mercado de estas semillas. Es muy importante que los agricultores ecuatorianos puedan tener acceso a variedades mejoradas para que puedan mejorar la productividad de café, mejorar sus ingresos. Si uno como cafetalero en el país, como agricultor pequeño, está produciendo con las variedades antiguas que se producen en el Ecuador, las producciones lamentablemente van a ser muy bajas. Con estas variedades desarrolladas por Nestele hemos llegado a aumentar la productividad de 8 quintales, que es la media de producción nacional, a 25 a 30 quintales por hectárea. Entonces es un cambio significativo para todos los agricultores. Importante. ¿Qué otros proyectos van a impulsar precisamente en pro de la industria cafetera en nuestro país? Bueno, Nestele está muy enfocado en la inversión hacia la investigación. Nuestro programa de mejoramiento comenzó con estos primeros resultados que comenzaron a lanzarse en el 2012. Pero paralelamente seguimos trabajando y realizando más investigación en coordinación con el Centro de Investigación de Nestele Research en Francia. Y seguimos trabajando para mejorar, para realizar lanzamiento de mejores materiales, nuevas variedades a futuro para que puedan dar beneficio a los caficultores de Ecuador. ¿Y dónde podemos obtener más información, Julio? La información se la puede obtener en las páginas web de la compañía. Ahí está toda la información que necesitan, de dónde se va a producir las semillas, cómo los agricultores pueden tener acceso a la misma y la información sobre los resultados del proyecto. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos. Éxitos en este proyecto. Muchas gracias. Un gusto tenerlo por acá, amigos televidentes. Ustedes pueden ver todos los detalles de este y todas nuestras entrevistas. También las notas que ofrecemos en el programa en www.telerama.se. Ahí precisamente busquen la sección en boga y con un par de clics tienen todo nuestro contenido al alcance de sus páginas.